¡Hola amigos! ¿Cómo están? Nosotros somos Megalomanía y los queremos invitar a estar pendientes en nuestras redes sociales de nuestros próximos eventos. Y no solamente de nuestros próximos eventos, también la presentación de nuestro primer disco, Día de un Recuerdo. Y los invitamos también a que chequen nuestro sencillo Cosas Normales. Ahí está el video, chequen nuestro YouTube. Les cuento. Bueno, y para que no se queden con las ganas, les vamos a dar una muestra, una pequeña muestra de qué es Cosas Normales. Entonces, esto va así. ¡Los amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!